En ese momento entró el profe Bernal y estábamos con mi mamá ahí y el senador le dijo al profe, profe, este muchacho, ¿usted cómo lo ve? No, no, Gabriel, no, no, este muchacho no pasa nada, este muchacho es muy flaco, que se ponga a estudiar. Yo recuerdo mucho ese día porque me puse muy triste y salí llorando de las oficinas. Bueno, lo hablaba con mi amigo Pipe ahora, se pone uno un poco nostálgico porque está viendo ya el cierre, de la carrera porque ya son pocos los años que de pronto por ahí se va a tener el privilegio de jugar y uno nunca se prepara para ese tipo de momento, uno no está preparado para eso. Por eso le pido a Dios todos los días que me dé fortaleza para poder afrontarlo como se debe, para poder iniciar una nueva vida porque después del fútbol sin duda que he iniciado una nueva vida. Y sin duda lo que decía a esa hora, cuando miro atrás me siento muy orgulloso porque no me tocó fácil, porque me gané mil lugar a pulso, porque trabajé duro para conseguirlo, por más de que en algún momento me dijeron que eso no era lo mío, que yo era muy flaco, que me pusiera a estudiar, que a mí no me iba a dar para eso. Bueno, en fin, cosas que pasan y que seguramente le ha pasado a muchos de mis colegas, pero que eso sirve para que uno se fortalezca, crezca y crean en las capacidades que uno tiene. ¿Quién te la tiró así de plena, Gilberto, de que dediques a otra cosa? No, 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 lo podemos tirar al agua un poquito, no, no. Obvio, obvio, claro, se puede decir, es una neta que yo tengo con el profe Bernal. Recién muere mi papá, yo tenía 14 años, y entonces mi mamá, al año siguiente, vamos donde don Gabriel, porque ya económicamente no nos daba, mi mamá no le alcanzaba para darme para los transportes. Entonces, vamos donde don Gabriel, buscando un auxilio. En ese tiempo, mi mamá, me acuerdo que don Gabriel, colaborenos, un auxilio mensual, de si sean 50 mil, 100 mil pesos, que al muchacho le sirven para los transportes, porque yo vivía en el sur, y me tocaba a veces irme a pie hasta el parque deportivo. Entonces, pues siempre era larguito el camino. Entonces, en ese momento entró el profe Bernal, y estábamos con mi mamá ahí, y el senador le dijo al profe, profe, este muchacho, ¿usted cómo lo ve? No, no, Gabriel, no, no, este muchacho no pasa nada. Este muchacho es muy flaco, que se ponga a estudiar. Yo recuerdo mucho ese día, porque me puse muy triste, y salí llorando de las oficinas. Pero nunca jamás se me pasó por la cabeza dejar el fútbol, jamás. Todo lo contrario, me fortalecí, si me tocaba caminar más, caminaba. O si me tocaba en la mañana para irme a estudiar, irme en 500 a las 6 de la mañana para el colegio, para el INE en que yo estudiaba, para guardar los 500 y irme por la tarde en bus. Lo hacía, pero siempre con la motivación. O sea, esto aquí con el otro celular, mirando una cosita del programa, Gilberto. ¿El profe Bernal fue el que se la tiró así? Así, así. Bueno, pero... Pero es extraño porque él fue el que también lo llevó, ¿no? Exacto. Ya entre risas, ya después hablamos de eso, con el propio como anécdota. Pero usted acuerda ese día que... No, 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 eso es mentira, eso es mentira, él lo negaba. Y con mi mamá ahí de testigo y todo, hijo, tranquilo, me decía, tranquilo que de alguna forma lo conseguimos, me decía mi mamá. Oiga, Pipe, ¿cómo la vio usted, ah? Oiga, yo simplemente soy un embajador de todo esto. Haber abierto mi corazón y estar contando mi historia. Pero la historia mía es la historia de Alcatraz, la historia de Arwin Quintero, la historia de James Rodríguez, la historia de Palcado. A todos nos tocó durísimo. Mire, de donde venía Alcatraz, desde el sur, la avenida del Parque Deportivo. Y hay padres de familia a veces que el hijo está a tres cuadras de la cancha y lo tienen que acompañar. Con 15 años y lo tienen que llevar, le limpian los guayos, se le quedan las canilleras y el padre de familia dice, ay, se nos quedaron las canilleras. En vez del pelado decir, se me quedaron las canilleras a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!